A cuatro días de la cumbre del G20 que se realizará en México, integrantes de la coalición mexicana exigen discutir políticas de acceso a la educación, a la salud y apoyo al campo. Los manifestantes clausuraron de manera simbólica las instalaciones del Banco de México. Piden que se realicen cambios en la política económica del país. La protesta busca soluciones de transformación social para que se tomen en cuenta durante la cumbre del G20 que se llevará a cabo el 18 y 19 de junio en Los Cabos, al sur de ese país. ¡Gracias!